El pronunciamiento fue hecho al resolver 11 tutelas que fueron seleccionadas para revisión luego que el Consejo de Estado fallara a favor de los demandantes accediendo a la reliquidación de sus pensiones por encima de los 25 salarios mínimos que estableció la Corte Constitucional. El Consejo de Estado concedió las tutelas al considerar que la jurisprudencia de la Corte no era obligatoria en estos casos. Sin embargo, para la Corte Constitucional es claro que las autoridades judiciales tienen el deber de acatar la jurisprudencia de esa corporación, la cual ha dicho que el ingreso base de liquidación de las pensiones de beneficiarios del régimen de transición es obligatoria para todos los jueces. Cuando exista contradicción entre los pronunciamientos de una corporación de otra jurisdicción y los que haga la Corte Constitucional, prevalecerán los de esta última.